¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Sebas y estoy súper feliz de estar un día más con ustedes. Como podrán ver en el título del vídeo, hoy les voy a enseñar a hacer unos muebles reciclados que en verdad quedan súper cool en cualquier lugar. Yo los puse en la parte de afuera o el patio de la casa. Espero que te guste mucho el tutorial. ¿Comenzamos? Para hacer una mesa vamos a necesitar 4 cajas de madera. Estas yo las conseguí en los lugares de reciclaje. Y una tabla del tamaño que quieras. Vamos a barnizar y si quieres también puedes teñir la madera. Yo solamente la barnité. Ahora vamos a colocar dos cajas. Una encima de la otra y las vamos a pegar con clavos. Esto lo vamos a hacer también con el otro par de cajas. Ahora vamos a colocar las columnas juntas pero no tan pegadas y vamos a poner la tabla encima. La pegamos con clavos cuando hayamos acomodado todo muy bien. Y listo. Ahora solo falta ponerle cosas. Así me quedo a mi. Amigos ya esto ha sido todo por hoy. Espero que en verdad les haya gustado mucho esta mesa. Ya que con esto tú y yo podemos ser súper más organizados. Les tengo una sorpresa y es la siguiente. Ahora somos muy formales. La noticia es que el viernes cumplimos un año en youtube y hay que celebrarlo. Vayan preparando su horno porque se vienen unos postres deliciosos. Si estás feliz dale me gusta al vídeo. Ya sabes de que yo te quiero mucho. Te amo. Bye.